¡Fuerto Rico! ¡Buenas noches! ¡Alguien probable! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas de alguna manera Si te gusta para mí, me sales por allá Lo único que yo quiero es que no me vas a sufrir cuando me... Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y encara tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás su cuenta de este engañador ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Viva! 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 Yo quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí y un pueblo negro y quisiera, princesita, que en el cielo, donde arrumbran las estrellas por millares, del libro de mi amor se hacen luceros. ¡Viva! Y a lo largo de mi vida, que vayan sobrevuelos para entregarte la vida pero te feliciremos, bendabilidad de tu amor, de tu amor. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, cuando sueños no somos monos, que en el alma de arrendor. La Vida Como quisiera Tener canción entre mis brazos Adorarte Pago, 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 pago la vida entera Como quisiera Como quisiera convertirte en mi niñera Como quisiera Y contigo bañarme en tu regadera Como quisiera Besarte entera Como quisiera Ay, la cosa para mí, para mí tan buena Como quisiera Ay, quisiera ir a todas las verbenas Como en principio de nuestro amor De nuestro amor Yo quisiera Todo ha sido Felicidad Jamás en la vida yo, yo Te voy a dejar Yo quisiera Porque sé que te amo No te voy a Ven a recibir Yo no te voy a dejar Por nada en la vida Yo quisiera Puede estar segura De tu negrito Yo quisiera Pichipe Ahora vamos a Pichipe Un gran amigo mío Que nos conoce hace 50 años Yo quisiera Cuando fuiste a Venezuela Ahí nos conocimos Yo quisiera Él no puede Él termina Es Pichipe Riel Pichipe Riel Está gozo ¡Pichipe Pichipe 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 Música Música Y yo quisiera darte todo lo que siento Yo quisiera darte todo Voy a cambiar, voy a cambiar Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que vamos a contar a lo mismo si yo Yo quisiera Pero por dicho no sabemos que vamos a tocar a continuación Yo quisiera Pero ya te lo dije Voy a apostar para cambiar Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera a los besos de tu boca para empregarme de amor y será de tus ojos la mirada y así mi vida y mi pasión tú tienes un hechizo encantador y un corte que le he hecho a mí pues me tienes loco y es por esto que yo lo vivo pensando en ti que cuando debes pero sí, pero sí, pero sí para los besos que no cumplen con su bebé ella vive contigo es la ley de tu mujer es tu escucha y es tu amante que es todo el tiempo le caucho su angustia no le hagan apadecer piensa que en algún convicto tu madre por un ser porque me hace un rey y me ha hecho el rey que a mí me dejó la muerte de su viembre y tienes que estar pendiente de los detalles yo me ha hecho el rey que a mí me dejó y me ha hecho el rey que a mí me dejó Nunca me metí diamante, contigo no te llaman, ahora no puedes sabrías, por vagarte en Puerto Rico. Sácala, que van al cine, compraré, un ramo en flores, junto con ella, la comida de la mamá. Con mucha ternura, pero con mucha dulzura, porque ella merece que te gusta, la comida de la mamá. Sácala, que van a bailar, un rito a comer, ahora no puedes sabrías, por vagarte en Puerto Rico. Todo el rato nos llamaba, por ella nos contaba, un café de manquilla, batido, vivo, cancela, ahora no puedes sabrías, por vagarte en Puerto Rico. ¡Cuando Ritmo! ¡Dónde está mi Venezuela! ¡Dónde está mi Venezuela! Sácala, que van al cine, compraré, un ramo en flores, junto con ella, la comida de la mamá. ¡Agrántate! En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años 1600, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien. Cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien. De Puerto Rico estoy, pensando solo en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en mí. Cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien. Te pido por favor, no vayas a olvidar. Este negrito que siempre va a recordar. y la vida cae, no vayas a olvidar. Y aunque quiera que la vida te saliera en cada lugar Solo me alíbe el deseo divino de hacerte mía Para que ya me oyen el sentidumbre que estoy pasando Es que la nieve fue el de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a vuestro yo me levanta a estar al día Y que a mi vida perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora que me goce Se junta mi corazón a tu alma y la mía Que a besos yo se levante a rayar el día Y que a mi vida perdure siempre a llegar la noche Y se apaga el sol de las llanes y cuando me fluyo Se junta que en una sola cual va a ir la vida ¡Y cuando destruyo, se junta que en una sola cual baila pirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!